Un saludo en el nombre de nuestro señor desde este hermoso lugar la misión de Santa Clara y San Francisco aquí en la ciudad de Miami una breve aclaración porque nos han preguntado por qué Pepe no está en su estudio en Birmingham bueno ustedes saben que Vir mi esposa ha estado pasando por un proceso en su tratamiento del cáncer y EWTN pues me ha permitido que yo pueda permanecer en Miami para acompañarla y es por eso que estamos produciendo aquí pero creo que están ustedes gozándose verdad de este hermoso lugar que el padre José Luis Menéndez párroco de esta parroquia Corpus Christi nos ha hecho el favor de facilitarnos este lugar y hablando de Corpus Christi hoy tengo aquí conmigo a alguien que está muy unido a esta parroquia de Corpus Christi un seminarista un seminarista del arquidiócesis de Miami que está haciendo su año de cómo se llamaría pastoral en precisamente la parroquia de Corpus Christi es mi hermano al cual yo quiero y aprecio muchísimo Osvaldo Agudelo Osvaldo gracias por sacar tiempo para estar con nosotros aquí en nuestra fe en vivo gracias Pepe por tu invitación quiero en los récords que es la primera vez que yo tengo a un seminarista conmigo he tenido diáconos sacerdotes obispos cardenales cantantes lo que es todo lo que es el espectro de la iglesia pero nunca había tenido yo alguien que está en este camino hacia el sacerdocio aún en la etapa del seminario así que estás en el libro de los récords Osvaldo gracias te agradezco mucho por tu invitación bueno y no he mencionado para nada tu país de origen quieres hablarnos un poquito de Osvaldo para que te conozca todo nuestro auditorio que ya están pendientes quien es ese invitado de hoy a ver yo nací en Colombia en una zona que es un poco desconocida que es el Chocó es un departamento que queda en la costa pacífica pero casi no vivía allá sino que nos movimos después al centro del país allá hice mis estudios de colegio y luego ya muy joven me fui a estudiar a España pero te detengo ahí porque ya te me fuiste para España pero háblanos un poco de tu familia cuántos son de familia en fin háblanos un poquito de ese ambiente yo tengo dos hermanos un hermano mayor y una hermana menor tú eres el sándwich sí estás en medio mi hermano mayor también está en el seminario también está va para tercer año de teología y mi hermana menor sí está casada tiene tres hijos ella tiene su propia iglesia doméstica sí 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 y mis padres viven en Bogotá tienes tu papi y mamá todavía aquí sí 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 y cómo se llaman ellos Gabriel y Beatriz Gabriel y Beatriz yo sé que nos están viendo un saludo de todo el personal de WTN Radio Católica Mundial gracias por prestarnos este ratito a Osvaldo sí sí gracias a ti pero bueno eso es como la familia mi hermano mayor Gabriel Jaime él él empezó cuando empezó muy joven con los jesuitas pero tuvo un problema de salud y se tuvo que retirar y han pasado muchas cosas y ahora regresó como dice el padre José Luis después de viejo regresamos a la a la casa a servir al Señor y ahora estoy en el seminario claro vamos a ver que cuéntanos un poquito de tu ambiente de familia cómo es ese ambiente ustedes tres con papá mamá qué tipo de familia nos escribes Dios me regaló una familia muy linda unos padres que nos educaron dentro de la tradición católica dentro de la fe y eso ha contado mucho en el resto de mi vida porque aunque yo casi nunca he vivido allá en Colombia sólo cuando era muy joven la mayoría del tiempo la he pasado fuera de mi país porque primero viajé a España estudiar luego regresé luego fui jefe de prensa de Lufthansa me tocaba viajar mucho Lufthansa las líneas aéreas de alemania luego estuve trabajando en el mundo del periodismo cuando regresé a Colombia y en la Javeriana estudié periodismo y también me especialicé en conflicto de oriente medio e historia de oriente medio te especializaste eso me suena me suena un poquito actual conflicto del medio oriente sí 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 algo que estamos y de lo cual vamos vamos a hablar un poco más adelante pero mencionaste algo yo quisiera regresar un poquito a algo que tú mencionaste que me interesa mucho mis padres me educaron mis padres me formaron en la fe católica estás hablando en plural sí papá y mamá claro me llama la atención porque tú sabes no sé si en otros países pero por lo menos en mi país México hay un hay una situación un problema que llamamos machismo yo heredé mucho de ese machismo así que yo sé en carne propia y dentro de esa mentalidad del machista es que todo lo que es asunto religioso le corresponde a la mujer y como que el papá no tiene que meterse en las cosas espirituales en las cosas de iglesia porque incluso se siente y fíjate que es triste hay veces que se siente que un hombre que participa mucho en la iglesia ponen incluso un poco en tela de juicio su masculinidad no piensan que no que ese es asunto de las como decimos en México es asunto de las viejas y no por la edad si así les llamamos cariñosamente a las mujeres y que ellas se encarguen de enseñar a rezar a los niños que ella vaya en el domingo con el niño a la iglesia que ella lleve al niño al catecismo a eso sí viene en la primera comunión entonces entra el hombre porque quiere traer al compadre a uno que quiere meter en el ambiente pero lo que te quiero decir es que espero que esté cambiando pero realmente no hay mucha participación de papá y mamá en la formación como tú describes mi papá tiene o nos enseñó una especie de muletilla que dice que uno educa al hijo hasta los 10 o 12 años de ahí en adelante corrige lo que ya no educaste en el niño chiquito es muy difícil que ya grande lo puede lo podamos en un momento determinado inculcar entonces tú sabes que tu papá tiene una enorme cantidad de razón hoy día esto lo están demostrando muchísimo los doctores los pediatras gente que trabaja mucho que dicen que los 45 primeros años son los años más importantes para la educación de una criatura el error está en pensar que la que la responsabilidad de educar el niño en la fe o en la tradición católica es de los colegios donde los mando no no si en los padres no educan al niño en eso y sobre todo en la disciplina de la misa en la disciplina esa disciplina del domingo en la familia es tan importante porque mis padres volvieron el día del domingo algo hay que darle al niño no solamente y eso lo digo por experiencia propia la verla en la misa dominical como hay hay que ir a misa no rodear eso de que después viene el helado el almuerzo el paseo todo esto entonces viene ese domingo en familia viviéndolo diferentemente entonces de una manera diferente y eso ayuda a incentivar al niño en esto entonces después inconscientemente ya hacemos es como el condicionamiento de los perros de paulov que ya no necesitas hacer nada sino suena la campanita y el perro empieza a salivar entonces no me la sabía entonces sí sí ese es como como eso era como el perro de paulov es muy famoso porque sonaba una campanita y le daban de comer al perro así me explico sí 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 entonces eso se llama los condicionamientos en el en los niños yo creo que lo de alguna manera salvando las diferencias en la educación tiene que hacerse una educación en la cual inviten al niño a que venga ese domingo y se crea la disciplina yo cuando ya a los 17 años estaba solo en españa yo no tenía a mi papá detrás para decirme y la misa no yo solo a donde llegara hoy hasta la campana de la iglesia ya salía estaba buscando donde había una iglesia para ir a la misa porque ya lo lleva uno en la sangre pero si los padres no enseñan a los niños ya después solamente tenemos que esperar una iluminación del espíritu santo para que cambien esa ese niño si efectivamente puede ser el dios para dios no hay imposible sacó a lazaro de la tumba así que puede puede hacer un cambio pero es muy importante este punto que por eso quise volver a el osvaldo porque el papá nuestro papá actual francisco está insistiendo muchísimo muchísimo en la familia en la importancia de la familia y tú como periodista que tienes una visión global de la historia no sé si estés de acuerdo conmigo yo creo que la una gran parte de la crisis que en este momento vivimos en el mundo es consecuencia de que hemos prácticamente atacado y casi deshechos a esa unidad primaria que es la familia y yo creo que cuando las familias se debilitan la sociedad se debilita y la iglesia se debilita no sé si sea tu análisis es que mire uno uno tiene que ver una sociedad hay que verla como un todo como un gran organismo y la familia son las células de esa sociedad correcto y cuando esa célula se destruye que le llega a la sociedad cáncer correcto acabo de vivir esta experiencia con mi esposa esto esto hay que verlo como como de quién es la responsabilidad de educar el niño del estado o de la familia la familia padres entonces cuando esa célula es es una célula disfuncional por llamarlo de alguna manera ya el resto le cuesta un poco más de trabajo y entonces empezamos a ver todos estos problemas psicológicos y sociales que tiene nuestra sociedad fíjate que no lo había nunca puesto y creo que te voy a mostrar yo ahora que acabo de pasar por este proceso de vivir y mi esposa que tuvo esta enfermedad de cáncer de la sangre leucemia me la explicaron los médicos y fíjate cómo concuerda con lo que dices la leucemia consiste que las células blancas las nuestras células blancas de nuestro de nuestra sangre de repente una de estas células blancas empiezan a crecer desordenadamente y se convierten en células malas que empiezan a atacar a las células buenas empiezan a destruir las células rojas entonces las mismas células no es una infección no es algo propio que la célula que cambia digamos su razón y se convierte en una célula negativa enemiga empieza a destruir a más y creo que tiene una gran similitud osvaldo con lo que hablamos si la célula de la familia se desvirtúa puede incluso estar afectando a otras células y crear un cáncer y entonces cuando eso está dañado el niño va va a manejarse bajo otros parámetros entonces viene lo que llamamos socialmente la quimioterapia para solucionar ese problema entonces eso es lo que lo que lo que uno ve hoy pero de todas maneras yo todos los días le doy gracias a dios por los padres que me dio ahora que tú estás ya camino al diaconado camino al sacerdocio tú crees que esta vocación de la cual vamos a hablar un momento es un fruto de lo que se te inculcó allá en esos años en colombia obvio mire yo miro una cosa después de 25 años de ejercer el periodismo en cadenas de televisión tanto en colombia como aquí en eeuu un día renuncio a todo cierro todo lo que tengo doy todo lo que tengo y me meto a un seminario a ser cura después de vieja a qué edad tenía yo 48 años más o menos 47 años como un francisco de asís casi casi de decir dejó todo el padre josé luís menéndez tiene me molesta mucho porque él dice que yo le di la carne al mundo y ahora le doy al señor los huesos entonces pero pero es bien interesante que mire yo estaba en el mundo de la televisión era el productor ejecutivo de unas cadenas de televisión aquí en eeuu durante muchos años estuve 25 años en este medio y que de la noche a la mañana cuando uno ya ha llegado a conseguir todo lo que de alguna manera puede querer sienta el vacío de saber que hay un llamado del señor y que me lleve a esto si tú me dices hace siete años que yo estaría hoy sentado contigo hablando de esto yo me hubiera burlado de ti pero el señor tiene tiene unas maneras de llevarlo a uno que no nos explica pero vuelvo a mi pregunta tú crees que este despertar de este llamado que lo llegaste es escuchar a una edad adulta tiene un vínculo con este esta vida esta vida hermosa que si no hubiese sido ya que de una semilla claro la semilla se siembra y uno no sabe cuándo va a germinar y si yo no hubiera contado con esa educación hombre el señor puede hacer cualquier cosa pero sería un poquito más difícil porque lo que en el fondo me hizo cambiar fue ese saber que hay un señor jesucristo es saber que hay alguien para que por quien vale la pena vivir y morir que eso es muy importante ahora va ahora sí moviéndonos un poco porque creo que ahora ya van a entender más de todo nuestro auditorio que ya se están identificando mucho contigo tú llegas un momento de una edad adulta en que dices dejo todo esto por este llamado el señor que fue lo que tú fuiste consiguiendo osvaldo de cuando sales de colombia vas a españa estudiar qué carreras hiciste en yo te fui yo primero me fui a la escuela de actores de barcelona a estudiar artes para la catalán para la una parla una miqueta de catalán no de hecho me tocó aprender catalán porque las clases eran en catalán era era la época en cual en el cual ya había salido franco y estaba regresando el catalán y lo imponían en todas las me permites hacer una observación cataluña es parte de españa y se lo digo porque ellos insisten que no son españa pero cataluña es una de las regiones españolas que sigue y seguir haciendo españa se ha dicho esto y entonces allá estudié cuando yo termino allá regreso a colombia y en colombia participó en el grupo de gabriel garcía márquez gabriel garcía márquez no suena muchísimo como que entró al grupo ellos tienen un centro cultural del centro cultural gabriel garcía mar y ahí y ahí me puse a trabajar trabaja en televisión en esa época pero al mismo tiempo me gustó el plan de estudios que tenía la pontificia universidad javeriana de bogotá sobre comunicación social entonces entré a estudiar comunicación que es comunicación social más media como dicen en inglés es medios de comunicación medios de comunicación hice mi máster en periodismo en televisión y al mismo tiempo hice la especialidad en ya estando moviéndome en el mundo del periodismo me especialicé en conflicto de oriente medio y entonces esas esas cosas el arte y la televisión han sido siempre el modus vivendi mío y durante los últimos 25 años y ya cuando termina eso y me vengo para eeuu es cuando yo me vine para acá porque compré una galería de arte aquí en miami compras tú una galería de arte yo soy soy de esas personas que hace como se lo explicara certificó obras de arte más o máster maestro de la pintura entonces si alguien tiene un picasso o tiene un cualquier artista como estamos ahora trabajando un rafael mi función es convertirme en un investigador privado de la historia autentificar que es una obra auténtica o no lo es que puede ser muy bonita pero que no es digamos claro de las de 100 obras que llegara llegaban en esa época a mis manos 99 son falsas solamente una pero esa una vale la pena entonces por ejemplo un cuadro de ludovico carazzi muy famoso que llegó a mis manos hace unos 15 20 años tardé con unos cinco años en la investigación y al final era un ludovico carazzi del siglo 10 15 16 entonces uno tiene que investigar quienes fueron los modelos que posaron para ese cuadro ese cuadro fue pintado por encargo de quien para quien y donde ha estado los últimos 500 años ese cuadro esa es la función de uno seguir la pista y en este caso de este cuadro son cinco años más o menos de esta es como un detective que va cinco años que uno tarda en que no que el cuadro fue encargado por el obispo de parís tú tienes que ir a los archivos de parís a investigar que el obispo de parís se lo regaló al cardenal a cualquiera de venecia entonces un tiene que viajar uno a venecia no que eso se mandó al vaticano entonces uno va al vaticano y lo más lindo es que en archivos secretos vaticanos es una biblioteca hermosísima hermosísima uno tiene que indagar y ser como una especie de de nada más una pregunta porque es interesante los archivos secretos mucha gente piensa que los archivos secretos son como una una cúpula de un banco que está metido en un hoyo y tiene una puerta de de hierro que toda la noche le echan una puerta como si fuera la de un banco tú dices que son archivos bellísimos no es un secreto no quiere decir que está metido en algunos son secretos y no lo voy a negar pero ahí se llama todo la colección archivos secretos porque pertenecen hay muchos documentos que la iglesia tiene y que todavía no han llegado a ser catalogados entonces cuando por ejemplo ahorita trabajando en la investigación de un rafael estuve hace un año en los museos vaticanos investigando una carta que le escribió el pintor rafael disancio al obispo de l'issier en francia diciéndole el cuadro está listo y entonces tú llegas allá y te dicen mire esta es la biblioteca esos son los archivos y además en esa se guardan en en rollos no son como el concepto que no tiene de papel y usted meta hacia ahí son cinco pisos de archivo y todo ese lado de allá es lo que corresponde a rafael encuentre la esa es su función entonces uno tiene que llegar como una especie de indiana jones con sus cositas porque el polvo te hace daño poniéndote la boca con guantes y empiezas a investigar y la satisfacción grande es cuando tú descubres la carta existe mirela entonces con eso uno va empieza a reconstruir la historia de ese cuadro y eso fue lo que yo hice durante muchos años con una galería aquí teníamos una supursal en new orleans y como como es que entonces tú combinabas porque yo veo que tienes varios sombreros o tuviste varias proyecciones uno los medios de comunicación tú nos mencionaste que has trabajado mucho en televisión en tanto como productor que etc con ahora yo trabajaba como productor ejecutivo en rcn televisión en colombia y hacíamos un par de shows allá bien importantes entonces cuando en vivo lo hacían ustedes hola entonces cuando me viene para acá por la galería yo pensaba yo compré la galería pero pensaba seguir en colombia porque yo era productor ejecutivo de rcn jefe de prensa de loftanza en colombia jefe de prensa de colsanitas una compañía de este jefe de prensa de hugo boss la ropa la oficina mía manejaba todo eso pero claro llega un momento en el que pongo todos los huevos en la canasta de la galería en miami y la galería no iba bien entonces mi papá me dice el que tiene tienda que la tienda usted no puede dejar eso haya votado porque lo va a perder entonces me tocó renunciar a todo allá y me vine para acá entonces renuncio me da que tiene tienda entonces lo que te decía déjalo de colombia y ponte con la galería lo de aquí era donde tenía la inversión ajá entonces en la galería yo empecé y aprendí la lección número uno para llegar como inmigrante a los eeuu si uno quiere después de cinco años salir con 10 millones de dólares llegue con 20 entonces tiene que traer 20 entonces la matemática se me acaba de si uno quiere tener 10 millones de dólares y en el 20 que sí que vas a perder 10 en el proceso en el proceso porque cuando uno se vuelve empresario aquí si no ha quebrado dos veces entonces no ha aprendido la lección acabas de desanimar a muchos que pensaban venir con 10 dólares y hacer 100 millones en un mes entonces cuando yo compré la galería yo me vine para acá y empecé a trabajar entonces al comienzo era muy bueno no sé qué pero llegó la crisis del 98 y nos mató nos mató porque el arte es un lujo un lujo y cuando hay crisis tú que corta los lujos tú me corta la comida ni el vestuario claro entonces claro tuve que cerrar la galería y en la galería iba mucho peter lópez que era él como el director de operativo es una especie de vicepresidente de la cadena tele mundo internacional que era un canal de noticias 24 horas antes se llamaba cbs telenoticias entonces cuando él llegaba allá yo siempre tenía un televisor en mi oficina y yo le decía mira esa presentadora nos sirve quien escribió eso corríjalo eso es una porquería y no sé qué y se lo criticaba mucho que bueno que nunca viste nuestra fe en vivo en ese porque nos hubiera cortado ahí viendo nos hubiera pasado por el cuchillo entonces cuando vino la crisis me dice peter oiga usted ya que tanto critica vengase a trabajar conmigo a tele mundo internacional total usted es periodista y yo dije pues hagámosle entonces me fui con él y empecé a trabajar allá y al poco tiempo ya era el productor ejecutivo y productor ejecutivo desde el mundo internacional y ahí desarrollamos mucho lo que yo había aprendido de conflicto de oriente medio entonces yo me acuerdo tengo unas anécdotas de esa época en el año 2000 yo hablaba de osama bin laden y la gente no entendía no entendía quién era osama bin laden cuando yo decía mire el mundo se va a pellizcar y eeuu no va a saber de dónde vienen las calles cuando este tipo pegue un golpe de verdad en el 2001 cuando estalla el 911 los ataques a las torres gemelas viene el presidente del canal director de noticias en ese momento era yo peronín y viene jim mcnamara y todo eso y me dan la alternativa y me dice mire pongase allá porque usted es el que sabe explíquenos qué pasó y empezamos a hacer una serie de informes empezamos a hacer y eso se volvió muy importante porque telemundo internacional que es diferente al telemundo nacional porque el telemundo internacional era un canal de noticias 24 horas con corresponsales en toda américa latina en europa en oriente medio y entonces empezamos nosotros estuvimos creo que fue diez días ininterrumpidos transmitiendo todo lo que significó las torres gemelas entonces porque o sea todo todo como llegó a ese desgraciado momento si entonces eso puso quizá telemundo en el mundo de las noticias en un nivel que no había tenido hasta entonces claro y entonces eso fue muy importante y ahí empezó todo el desarrollo y empezó hasta que llega un momento en que la cadena la había comprado en bici y en bici decide que este canal no es lo suficientemente rentable lo cierra y inmediatamente me llama univisión para que me vaya de productor ejecutivo de noticias a california y cuando me voy a california es cuando empieza el señor a trabajar en mí y a trabajar de una manera hermosa con cuatro tortugas tú que eres experto en televisión y que sabes mucho voy a hacer lo que las telenovelas hacen vamos a detenernos ahí no se vaya tenemos que ir a unos breves mensajes pero volvemos con el desenlace de ese asunto que empezó a cocinarse en california así que quédese con nosotros osvaldo gobelo yo lo esperamos aquí sigue en un par de minutos esta historia volvemos enseguida y Y ahora continuamos con la telenovela Osvaldo Agudelo y sus caminos, pero esto no es una telenovela, esto es de la vida real. Osvaldo, nos quedábamos en un momento interesantísimo, te trasladabas a California para trabajar con Univision y empezaste, hay una frase que me dejó ya, ahí empieza a esa semilla que viene de esa familia, empieza a salir, cuéntanos esos sucesos. Es que yo venía de un Miami, llamémoslo de alguna manera, de vivir una vida muy sociable, una vida loca de todo, ganaba muy bien, tenía un gran cargo, tenía muchas amigas por todas partes, era todos los días cenando afuera, todos los días saliendo de rumba, todos los días. Y cuando me traslado a California, pues me traslado y todas mis amistades se quedaron en Miami. Y empieza un momento en el cual yo empiezo a trabajar, a trabajar con una gente muy linda allá en California, pero empieza un momento de soledad. Y entonces la señora que me rentó la casa me dijo, no, mire, solo le pongo una condición. Yo le bajo la renta, pero usted tiene que cuidarme cuatro tortugas. ¿Tortugas? Sí, cuatro tortuguitas. Entonces, todas las mañanas, en esa mesa tan grande, en esa casa, yo sacaba las tortugas del acuario, las ponía frente a mí y desayunaba yo con las cuatro tortugas. Y entonces empiezo a estar yo a charlar con mis tortugas, porque yo no tenía amigos, no tenía nada, estaba llegando a un mundo nuevo. Pero curiosamente, muy cerca de allí había un cementerio. Fuiste enterrada a las tortugas. No, curiosamente, mis días libres eran los días lunes y martes. Y yo me iba allá hasta que descubrí un mausoleo lindísimo, lindísimo. Uno no puede decirle a la gente si era, cómo puede ser un cementerio lindo, pero la edificación era muy bonita. Y empecé a hacer algo que empecé a orar. Y un día llegué a orar y dije, oh, voy a orar por el alma de cada uno de los que están enterrados aquí. Entonces empecé a orar por ellos. Llegué un día a las 10 de la mañana, un lunes. Y cuando, y empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y dice, cuando me aburra me voy. De pronto me toca a alguien, el hombro, y me dice, Señor, vamos a cerrar. Y dice, nada, y eso porque, quizás son las 7 de la noche. Y yo, ups. Habías pasado el día de hoy. Todo el día, pero. Nueve horas. Yo no sabía que estaba haciendo una de las obras de misericordia más importantes que hay en nuestra tradición. Y es orar por las almas. Pero no solamente eso. Es que la oración te cambia. En el seminario nos dicen muchas veces, si usted no ora, el edificio se le cae. El edificio de la vocación se cae. Porque la oración lo tiene a uno en guardia. La oración lo tiene a uno prevenido y cuidado. Entonces, eso no quiere decir que no van a aparecer tentaciones. Quiere decir que uno está más preparado para enfrentarse a esa tentación. Osvaldo, ¿no crees tú que la oración es realmente nuestro cordón básico de comunicación con Dios? Que es una avenida de dos. No, yo no creo eso. Yo estoy seguro. Una avenida de dos, pero tiene dos carriles. Nosotros hablando con Dios. Pero es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, yo considero que la oración, lo han descrito varios autores, es la respiración del alma. Si un alma no respira, se ahoga y se muere. La oración, yo no diría tanto que es el cable, es el teléfono rojo con Dios. O sea, si uno no ora, el Señor sabe lo que necesitamos. Pero Él como Padre quiere que nosotros, Él es un Padre millonario dispuesto a darnos de todo. Pero quiere que se lo pidamos. Pero quiere que se lo pidamos no por orgullo de Él. Quiere que se lo pidamos por humildad nuestra, para que lo aceptemos a Él. Es complicado entenderlo, pero es que la oración da paz. Mire, cuando el Señor inventó la confesión, el diablo se inventó el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la confesión es hablar de nosotros mismos con un sacerdote, que de alguna manera es esa persona que nos ayuda a entender la fe. Pero no tenemos que pagar. Entonces, como no tenemos que pagar, preferimos un psicoanalista, al cual le vamos a pagar dinero y creemos que va a ser más productivo. Pero esto nos lleva a nosotros a entender que ahora está de moda el yoga y la meditación. Por favor, los cristalitos de la nueva hora. Los católicos tenemos la oración. Eso es más importante y más poderoso que cualquier cosa. ¿Cómo interpretas? Yo sé que lo estás exponiendo, pero este texto de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 17, yo tengo mi propia interpretación, pero es una frase, dice aquí San Pablo, oren sin cesar, punto. Pero fíjate, no dice, oren en la mañana, oren cuando van manejando aquí en las carreteras de Miami, que eso es casi impensable ir sin orar aquí, en fin. No, dice, oren siempre, oren siempre, oren constantemente. Mire, es que cuando... ¿Es posible? Pues obvio. Claro, esa es la vida del religioso, orar sin cansarse. Y cuando uno piensa esto, uno dice, el orar sin cesar... Mire, muchas veces cuando uno se duerme orando, inconscientemente se levanta orando. Entonces, la oración le ayuda a uno para todo. Yo cuando tengo tantas cosas que hacer, o algunos que no sé qué alternativas tomar, sencillamente digo yo, ok, yo no sé, tú sabrás, mañana sabremos qué hacer. Y el Señor te regala ese don de, yo lo llamo del Espíritu Santo, y sales a concretar esas ideas. Pero cuando uno no tiene la oración como ese elemento fundamental de la vida religiosa, todo el edificio de la vocación se cae. Y esta oración, principia a ser una ya constante en ti, en un cementerio, orando por esas ánimas de los que ya partieron. Sí, mire, eso me llevó a un momento determinado en que dije yo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Renuncié. Regresé a Miami. Espérame, espérame, renuncié. ¿Qué te dice la gente de Univision cuando de repente tú estando pues en el pináculo, digamos, de lo que cualquier persona normal diría, estoy en una posición envidiable y de repente tú dices, chao, me voy? Mucha gente no lo entendía. Para mucha gente era que no me adapté a California, ¿no? O sea, yo he vivido en muchos lugares del mundo y me ha tocado viajar demasiado y no tengo problema con eso. Lo que pasa era que el problema no era el sitio, era yo adentro. Entonces, yo regreso, mi hermano me invita a Medellín, curiosamente voy a un congreso de periodismo en Medellín y me reúno con él y me presenta a una madre religiosa de una comunidad y empiezo a hablar. Yo voy allá al convento de ella y esta mujer, que es una mujer muy linda, mística, muy bonita, me empieza a decir, es que el señor te llamó. Yo no, hasta ese momento, yo le decía, sí, madre, sí, claro que sí. quería regresar a Miami a mi mundo, al comienzo creía que lo que me había hecho falta era Miami, pero yo regresé a Miami y regresé a Miami. Otro. Yo empecé a crear una rutina de ir al Santísimo a la una de la mañana todos los días, pues muchas noches tuve a muchas de ellas, muchas de ellas muy famosas hoy en la televisión, acompañándome a la una de la mañana al Santísimo. Dejaban la rumba por ir al Santísimo. Yo me acuerdo un viernes, que normalmente los viernes, yo vivía en Miami, en Brickell, frente al mar, a partir de las cinco de la tarde, un viernes, yo no podía dejar la llave de mi apartamento porque empezaban a llegar todas y arreglarse mi apartamento a ver dónde era la rumba. Ese viernes, yo me acuerdo que habían llegado siete de ellas y yo les dije en un momento determinado, mire, son las ocho, yo no sé ustedes qué van a hacer, yo no quiero ir hoy de rumba, yo me voy a la ermita de la caridad, quiero ir a misa. Ellas se miraron todas maquilladas, vestidas. Que te dijeron, Osvaldo, ¿qué fumaste? Algo así. Y dijeron ellas, ok, te acompañamos. Esa noche, yo me acuerdo perfectamente, estábamos todos en una misa, estaba Monseñor Román en esa misa, y empezó mi vida a cambiar, a cambiar y a intensificar. Entonces, yo dije, voy a hacer un año sabático, aquí encerrado, a ver qué pasa. Inmediatamente que empecé ese año sabático, yo soy muy amigo del padre Jordi Rivero, porque, lo conocemos muchísimo. el padre Jordi Rivero, pues yo lo conocía de Telemundo, y había, él había participado en la transmisión de la muerte del Papa Juan Pablo II, y de la elección de Benedicto XVI, a él lo llevamos en Telemundo a Roma para hacer eso. Entonces, yo me hice muy amigo de él, y un día le dije, padre, es muy difícil ser sacerdote, él solo sonrió, y me dio un librito, y me dijo, leas este libro y hablamos. El libro se llamaba A mis sacerdotes, de Conchita Cabrera de Armida. Mexicana. Un libro lindísimo. Me lo devoré, y yo volví, y curiosamente yo iba al Santísimo de San Raymond, aquí en Miami, y cuando le dije, padre, de pronto yo estoy, quiero probar a ver qué pasa, yo estoy listo. Y esa noche, a las dos de la media de la mañana, en el jardín de San Raymond, en el jardín de la Virgen, que se llama, le dije, padre, ¿sabe qué? Me voy a meter al seminario. Vaya, hable con el, con el padre Garza, en esa época, que era el director de vocaciones, llegué allá, estuvió en el primer año en esto, y entré al seminario. ¿A qué edad? Es que ya hace este paso, voy al seminario. Creo que tenía 47 años. O sea, un hombre maduro, un hombre que ha recorrido toda una vida profesional, un hombre que tiene todo lo que humanamente diría, esta es la meta a lograr, y no veo yo que estuviera incluido el pecado, sino cosas buenas, nobles, digamos, una buena profesión, una buena carrera, trabajo, etc. Y sin embargo, en ese momento, todo esto lo dejas, y dices, entro al seminario, a los cuarenta y pico años. Sí, porque, mire, yo, yo respeto mucho la industria del entretenimiento, pero es una palabra, entretenimiento, yo te entretengo, mientras miento. entonces, EWTN estamos fuera de esto, ¿verdad? Espero. Pero, cuando uno trabaja en la televisión, se da cuenta y descubre de alguna manera que lo que la gente ve es una fachada de vanidad que en realidad no existe, se crean unos ídolos en nuestra industria del entretenimiento que son ídolos de barro, se crean unas mentiras, aún las mismas noticias están manejadas de una manera por lo que interesa al rating más que por lo que interesa en la información. Más que por la verdad. Entonces, uno lo ve concretamente en Oriente Medio. Hoy por hoy, matan a un león en Nigeria, y en una semana, crean una página con 250 mil seguidores tratando de decir, oh, pobre león, ha sido una carnicería, eso es salvaje. Pero, no nos damos cuenta que en Siria e Irak, ISIS mata a todos los días cristianos, viola mujeres, tiene esclavas sexuales a niñas de 10, y nueve años, y nadie dice nada. Se nos olvida muchas veces que nuestra iglesia católica fue construida sobre la sangre de los mártires durante los primeros 300 años. Y fueron miles, eso no fueron tres o cuatro o cientos, fueron miles. Ahora se están siendo sacrificados miles de cristianos en Siria e Irak, por el solo hecho de ser cristianos. No por otra cosa, no porque hayan matado a nadie, no porque hayan peleado contra alguien, no, cristiano, muerto. Y aquí nos preocupamos por un león. Yo no estoy, no quiero decir que yo apoye esa salvajada, yo estoy en contra de la crueldad animal también. pero es que, ¿qué prioridades le estamos dando a nuestras vidas cuando ni siquiera los noticieros norteamericanos se preocupan por lo que está pasando allá? Puedo añadir un ejemplo a esto que dices para ver lo patético es de que es la desinformación de lo que son realmente las tragedias que están ocurriendo y que la prensa quiere. Lo que acabamos de descubrir con Planet Parenthood, la venta de pedazos de seres humanos que han sido asesinados, los niños que por esas clínicas malditas de aborto, esta empresa billonaria recibe y que ahora se ha descubierto que es un negocio que está negociando y sin embargo, Osvaldo, no sale por ahí. Eso, eso, mantengámoslo, porque hay agendas. ¿Sabes qué? Este escándalo de Parenthood se descubrió por las redes sociales, no por los sistemas de noticias comerciales. No, 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 ellos no quieren, eso no, eso no. Entonces, ¿por qué? Porque eso va en contra de ciertos intereses, pero lo que tenemos que ver aquí también es, nos preocupamos por un león y no nos preocupamos por los millones de niños que están siendo sacrificados de manera bestial en el aborto. O sea, si es lícito matar, entonces todo es lícito. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, ya el ser humano no es un ente individual que hay que cuidar, sino es un ente de cambio. O sea, ya es, forma parte, puede estar en una carnicería porque yo puedo vender un corazón, un tejido óseo. Un hígado, sí, ya son mercancía, mercancía. Pero se nos olvida que un ser humano es ser humano no desde el momento en que nace en el alumbramiento, sino desde el momento de la concepción. Recordemos que hace 500 años los conquistadores mataban a los indios porque decían que no tenían alma. Entonces, porque decían que no tenían alma, eso deja de ser un asesinato. Hoy decimos que no tienen alma porque no han nacido todavía, pero no deja de ser un asesinato. Pero eso sí, invéntese una página de esas y a ver cuántos le siguen. Ninguno, pero mate un león o mate un gato y usted tiene... A ver si te entiendo. Entonces, tú me dices, Osvaldo, que en un momento determinado, tú descubres que todo este mundo en el que has estado envuelto, has trabajado, lo ves casi como una especie, como tú lo acabas de decir, como un espejismo y descubres una verdad para ti. Mire, yo le puedo asegurar que el mundo, hoy, en el siglo XXI, nunca ha estado tan mal informado como ahora. Porque lo que conocemos nosotros, en realidad, no es la verdadera realidad. Lo que conocemos nosotros es la realidad acomodada que conviene a unos medios. Si uno va a ver estos programas que salen de estos reality shows, estos reality shows vuelven la excepción una regla general. Entonces, noticia, como decían en las universidades, no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Claro, entonces, cuando yo pongo esto en las noticias, lo que estoy es generalizando, diciendo todos los hombres muerden perros. ¿Por qué? Porque es lo raro, pero lo raro lo volvemos la excepción. Cuando mi ídolo o cuando estoy equivocado de a quién sigo, me lo crean los medios de comunicación. Tú sabes esa palabra que dicen que tú puedes una mentira repetirla tantas veces hasta que llega un momento en que se convierta en verdad. Claro, es que eso lo hacía Goebbels, el gran ideólogo de Hitler. Él decía que repita la mentira 30 veces, se volverá realidad. Entonces, la gente está acostumbrada. Mire, una vez charlando con mi papá de nuevo, explicábamos una cosa muy interesante. Tú coges a un niño de 5 años y hoy lo llevas a McDonald's. Mañana lo llevas a Burger King, perdone por los nombres. Al otro día lo llevas a otra. No, no, le vamos a pasar la factura, no te preocupes. A otra comida rápida. ¿Qué sacas de ahí? Un catador de hamburguesas. Pero si coges al mismo niño de 5 años y hoy lo llevas a un restaurante italiano, mañana lo llevas a un restaurante francés, al otro día lo llevas a un restaurante mexicano, está sacando un gourmet. Esa es la diferencia. Nuestra televisión, y cuando digo nuestra televisión me refiero a la televisión en inglés y en español, nos está dando cada vez más de lo peor porque eso da rating. O sea, perdone por la expresión que le voy a decir, la porquería, el estiércol es bueno, millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¿Por qué? Porque le hemos dado y hemos educado a nuestro público en una televisión barata que da rating. Entonces el público empieza a pedir cada vez más calidad de esa porquería. Ahí nacieron los reality shows, ahí nacieron... ¿Por qué? Porque entonces ponen a unas niñas, las encierran en su casa, a que saquen lo peor de cada una para mostrarle al mundo y divertir. Entonces, en la época de los romanos, la diversión era los cristianos que tiraban al circo para que los leones se lo comieran. En la época actual es, embobe al mundo con el entretenimiento, mientras el mundo, lo importante se le olvida. Y lo importante es defender la vida, lo importante es una buena educación, lo importante... Mira, alguien decía que es difícil cambiar un mundo cuando tus medios de comunicación están educando a tus hijos. Y hoy por hoy las madres están tan agobiadas que le dicen, ¡ay, vaya, vea la televisión y déjeme en paz! La niñera. Entonces, esa televisión es la que está educando al niño en la violencia, la que está educando... Está deformando. Porque realmente creo que la palabra educación se la tendríamos que sustraer, porque la educación supone una educación positiva. Yo diría, están deformando. Y hoy día tenemos mentes deformadas por millones, o sea, nos han deformado realmente los conceptos y los valores. Entonces, todo eso cuando uno está trabajándolo desde adentro, eso me revolvió algo adentro y yo dije, yo ya no quiero hacer más parte de este sistema como lo tenemos. Yo quiero de verdad servir para algo, para... y qué mejor que servirle al gran jefe. ¿Presentas tú tu solicitud al seminario y eres aceptado? Sí, 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 sí. Y entre de una vez, obviamente por mis carreras previas, yo tengo otros títulos universitarios, me convalidaron algunas cosas y logré sacar la filosofía en dos años. Ya llevo dos de teología en el seminario mayor, ya hice mi... acabo de terminar mi año pastoral y ya en estos días ya regreso al seminario, ya empezar ya... Yo les prometo que vamos a tener nuevamente a Osvaldo en un futuro cuando esté ya o haya llegado a esa meta del sacerdocio. Osvaldo, quiero aprovechar, me quedan unos cinco o seis minutos, volver a un tema que creo que está o olvidado o mal informado, que es esta tragedia, la cual incluso el Papa Francisco nos ha dicho que por favor, que no lo olvidemos, que es la tragedia de lo que se está viviendo en el Medio Oriente, esta horrorosa nacimiento de este ejército islámico. Tú pudieras en unos minutos, yo sé que no es mucho tiempo, darnos una pequeña perspectiva. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Mire, el mundo no le está poniendo atención a ISIS. ISIS va a ser el problema más grave que ha tenido la humanidad en los últimos años. Repítelo porque no es una frase al aire, esto, esto, oíganlo bien. Esto es tan grave, tan grave, tan grave, que es tan complicado entender el amasijo de intereses que hay allí, que lo que solo puede salir de ahí es la barbarie. Y una barbarie en la cual los mismos musulmanes rechazan esa barbarie. Pero no olvidemos que, por ejemplo, Mosul, uno de los primeros pueblos cristianos que existieron, hoy por hoy... Mucho antes de Roma y mucho antes de... Hoy por hoy no existe un solo cristiano allá, no existe una sola iglesia en pie porque las volaron con dinamita y de una comunidad de 150 mil cristianos hoy no queda ni uno porque todos tuvieron que salir y los que se quedaron murieron y las que se quedaron se convirtieron en esclavas sexuales del terrorismo de ISIS. Ellos sí tienen una filosofía de poder, ellos tienen una filosofía de conquista, pero aquí estamos preocupados es cuál es la nueva locura de Kim Kardashian. Cuando mi prioridad es esa y cuando me están entreteniendo con lo que hace una cantante, lo que hace una actriz, las aventuras amorosas de la otra y no estoy preocupándome por lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo, entonces vamos a tener un problema serio. El propio gobierno de los Estados Unidos no ha tomado esto en serio, pero lo va a tener que tomar. Mire, aquí juego un poquito a ser un poquito de profeta, si lo se puede llamar, pero es lo mismo que pasó en el 2000. No nos estamos pellizcando por Osama y vino el golpe. Ahora yo aquí en este año digo, no nos estamos preocupando por ISIS, déjeme ver a lo que viene. ¿Por qué? Porque, ¿qué puede hacer una señora por allá en su casa de 75 años, en la mitad de Luciana o de Nueva York? Te interrumpo aquí porque pasa esto, Osvaldo. Yo creo que mucha gente incluso que está con nosotros en este momento, piensan que este es un conflicto que está muy lejos de nosotros, allá, allá en el Medio Oriente, en Siria, en Irak y, uh, esto no va a llegar acá. Esto, hay pobrecitos de los cristianos que están matando allá, pobrecita esa gente, pero es su problema, no el nuestro. Tú estás presentándonos y yo concuerdo contigo, este es un problema global que va a afectar. Claro. Por ejemplo, Europa ya lo está sintiendo. Estaba yo en París hace menos de nada cuando veo de pronto que estoy en la calle y empiezan a sonar unas campanas, salen unos musulmanes e interrumpen el tráfico porque era la hora en la que ellos oran. ¡Ay, que un cristiano haga eso! Mire, hoy por hoy en los Estados Unidos vimos cómo sacaron los crucifijos de las iglesias. Sacamos a Dios de nuestras vidas. Luego vienen en esos mismos colegios las matanzas y luego sacamos a Dios de nuestras vidas y luego le preguntamos a Dios ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? O sea, Dios no nos estorbe, pero cuando algo me pasa mal, hay Dios, ¿pero usted qué hizo? Entonces, nosotros hemos sacado eso de nuestras vidas y nos estamos preocupando por lo idiotamente temporal y nos olvidamos de que tenemos una participación directa. ¿Cómo podemos participar? ¿Por quién estamos votando? ¿A quién estamos eligiendo como nuestros líderes? Tú que conoces muy bien la trama que desgraciadamente creo que vamos a hacer otro programa exclusivamente para hablar a profundidad de estos bandos. De una vez ya te lo prometo que lo haremos, pero en los pocos minutos que me quedan. O sea, ¿tú no crees que esto no solamente es un problema que ya lo podemos constatar que está ocurriendo, sino de que ya hay infiltración, infiltración de esta red ISIS en países que ya están infiltrados? O sea, no es que van a venir en un barco con el cuchillo aquí en la boca, ya están dentro. Claro, porque es que, mire, si usted mira esto, de los militantes de ISIS, Estados Unidos aportó 3 mil, pero yo no te estoy hablando que sean descendientes de eso. Son muchachos de Minnesota, muchachos de Idaho, que son totalmente y auténticamente americanos, que han encontrado en este movimiento una especie de salida. Aquí en Florida acaban de encontrar a un chico cubano que estaba... Pero solamente Suecia puso 1.500. Que han ido a ser entrenados. Que han ido a luchar allá, y sobre todo chicas, chicas que dicen que se van allá a tener hijos con los musulmanes para procrear la nación para árabas. Pero tú sabes la gravedad de esta, digamos, marcha de estos jóvenes para recibir entrenamiento. Es que muchos de ellos ahora están volviendo, y como son nacionales de estos países, están volviendo con sus pasaportes y están volviendo a sus realidades, pero ya vienen con una mentalidad, ya vienen completamente entrenados y con un lavado de cerebro. Para ahora, en el momento determinado... Pero es que los que manejamos en algún momento determinado a los medios de comunicación somos culpables de eso. Somos culpables porque lo que estamos dando como educación en la televisión es basura. Entonces, matan a 15 cristianos los de Goyan en Irak. King Kardashian sale en un show de televisión mostrando más de la cuenta. Todos los noticieros CNN, NBC, repiten la imagen de King Kardashian y te tiran 30 minutos hablando de el escándalo de la nueva diva. El cubrimiento de los 15 cristianos que mataron. Si lo sacan, son 15 segundos. Mueren 15 cristianos en Irak. Pero nunca nos preguntamos qué está pasando en Irak. Eso es allá. Tenemos que esperar que haya otro 9-11 en Estados Unidos para reaccionar. Bien. Entonces, aquí es donde el que no se mueva a actuar. Pero, ¿qué debemos hacer? Primero, la oración. La oración es el arma fundamental. Pero, después de esto, una actividad política, denunciar cartas a nuestros congresistas. Osvaldo, el tiempo se nos ha ido. Ya desde ahora te comprometo porque creo que este es un tema crucial para volverlo a traer aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Así que desde ahora te hago la invitación que en un futuro vamos a hacer un programa para desmenuzar todo esto y que todo el mundo podamos captar la magnitud. No me queda más que agradecerte el que haya estado con nosotros aquí en EWTN nos ha enriquecido mucho tu testimonio, tu caminar. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te digo adiós, sino está pronto. Ok, gracias. Y a ustedes, si Dios nos concede una semanita más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!